Buenas noches darcaso la paz bien heré red marbott la paz sé que ¡Ay, bueno, yo! ¡Ay, bueno, yo! ¡Y soy muy feliz conmigo! ¡Muchas de vos! ¡Muchas de vos! ¡Muchas de vos! ¡Oye, vivimos! ¡Es un mundo! ¡Y lo que le diga la gente! ¡Soy muy feliz conmigo! ¡Me olvidemos para siempre! ¡Oye, vivimos! ¡Muchas de vos! ¡Y lo que le damos! ¡Y lo que le damos! ¡Para siempre! Y nosotros nos hablamos con el pedido que se escuche ¡Ah, ah, ah! Y yo creo que les diría el mío ¡Ah, es esa otra, no! Esa es otra ¡Ah, ah, ah! ¡Galos! ¡Jolango! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!